Hola Iglesia, una vez más es un gusto poder estar con ustedes, poder acompañarles, poder tener ese tiempo de lectura. Realmente ha sido maravilloso poder acompañarles durante estos 40 días y bueno, hoy vamos en nuestro día número 10 y vamos a descubrir lo que el Padre quiere enseñarnos acerca de la adoración, que es justamente el tema que estamos estudiando esta semana. Entonces vamos a orar ahí donde estás, Padre bueno en el nombre de Jesús, en este día Dios te damos gracias porque tú eres un Padre que enseña a sus hijos Señor y estamos acá muy atentos a todo lo que tú vas a enseñarnos el día de hoy, así que disponemos nuestro corazón, entregamos Señor nuestros propios pensamientos y nos disponemos para recibir y aprender lo que tú quieres enseñarnos. Te invitamos a ti Espíritu Santo a que nos acompañes en este tiempo de lectura y podamos conocer tu corazón, en el nombre de Jesús, Amén. Bueno y de esta manera vamos a dar inicio, así que tome el libro en sus manos y vamos a empezar este tiempo de lectura y el día 10 es el corazón de la adoración. La palabra rendición es poco popular, es tan rechazada como la palabra sumisión, implica derrota y nadie quiere ser un perdedor y la rendición evoca imágenes desagradables, reconocer la derrota en la batalla, darte por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte. Casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y se rinden ante las autoridades. La cultura actual de competitividad nos enseña que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos, así que no se oye mucho hablar de rendirse. Si todo se trata de ganar, rendirse es inconcebible. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. Nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos. Pero la entrega a Dios es el corazón de la adoración. Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Nos entregamos a Él no por temor u obligación, sino por amor, porque Él nos amó primero. Después de escribir 11 capítulos de la Carta a los Romanos, explicando la increíble gracia de Dios con nosotros, Pablo nos exhorta a entregarle nuestra vida a Dios en adoración. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esa es la verdadera adoración que deben ofrecer. La verdadera adoración, agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La primera y última palabra de ese versículo proviene del mismo verbo, ofrecer. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. A este acto de entrega personal se le llama de diversas maneras. Consagración, que Jesús sea el Señor de nuestra vida, tomar la cruz, morir al yo, ponerse en manos del Espíritu. Lo que importa es lo que se haga, no como se le llama. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida. El 95% no es suficiente. Hay tres obstáculos que impiden nuestra entrega total a Dios. El temor, el orgullo y la confusión. No nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa la entrega. ¿Puedo confiar en Dios? La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que no lo conozcas mejor. El temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resultará la entrega. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Él te demuestra su amor de muchas maneras. Te dice que te ama, nunca te pierde de vista, cuida de todos los detalles de tu vida, te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres, tiene buenos planes para tu vida, te perdona y es cariñoso y paciente contigo. Él te ama mucho más de lo que te puedes imaginar. La mayor expresión de su amor es el sacrificio del Hijo de Dios por ti. Si quieres saber cuán importante eres para Dios, mira a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz, diciéndote, mi amor es así de grande, prefiero morir a vivir sin ti. Dios no es un esclavizador cruel y explotador que usa la fuerza bruta y la coerción para someternos. Dios no intenta doblegar nuestra voluntad, sino que nos atrae hacia sí para que podamos ofrecernos libremente a Él. Dios es amante y libertador y cuando nos entregamos a Él obtenemos libertad, no esclavitud. Cuando nos entregamos completamente a Jesús descubrimos que no es un tirano, sino el salvador. No es jefe, sino hermano. No es dictador, sino amigo. Reconozcamos nuestras limitaciones. El segundo obstáculo para nuestra entrega total es nuestro orgullo. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlarlo todo. Esa es la tentación más antigua, llegar a ser como Dios. Mucho de nuestro estrés se debe al deseo de controlar todo. La vida es una lucha, pero lo que muchas personas ignoran es que la nuestra, como la de Job, es en realidad una lucha con Dios. Queremos ser Dios y de ninguna manera podremos ganar esa lucha. A.W. Tozer dijo, No, muchos aún están confundidos, buscando apenas hacen pequeños progresos porque todavía no se han rendido del todo. Todavía pretendemos dar órdenes y entrometernos en la obra de Dios en nosotros. No somos Dios y nunca lo seremos. Somos seres humanos. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás, que pretendía eso mismo. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, reaccionamos con irritación, enojo y resentimiento. Queremos ser más altos o más bajos, más inteligentes, más fuertes, más talentosos, más hermosos y más ricos. Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa y nos disgustamos cuando eso no ocurre. Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, respondemos con envidia, celos y autocompasión. Lo que significa rendirse. La rendición no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para la pereza. No es aceptar el estado actual de las cosas. Todo lo contrario. Es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar por él. La entrega no es para cobardes, ni para quienes se dejan pisotear por el mundo. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. Dios no quiere desperdiciar la mente que te dio. No quiere robots a su servicio. La entrega no implica reprimir nuestra personalidad. Él quiere usar nuestra personalidad que es única. En lugar de reducirla, la entrega potencia a nuestra personalidad. Se es el ego y señaló, cuanto más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertiremos en lo que somos, porque Él nos creó. Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser. Cuando me vuelvo a Cristo, cuando me rindo a su personalidad, recién entonces comienzo a adquirir mi verdadera personalidad. La entrega se demuestra mejor con la obediencia y la confianza. Dices, sí, Señor, a cualquier cosa que te pida. Decirle, no, Señor, sería una contradicción. No podemos llamar Señor a Jesús si nos negamos a obedecerle. Después de pasar la noche pescando, infructuosamente, Simón fue un modelo de entrega cuando Jesús le dijo que intentara de nuevo. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Las personas consagradas obedecen la palabra de Dios, incluso aunque piensen que no tiene sentido. Otro aspecto de una vida completamente consagrada es la confianza. Abraham siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Aún esperó el tiempo perfecto de Dios sin saber cuándo sería. María esperaba un milagro sin saber cómo. José confió en el propósito de Dios sin saber por qué las circunstancias se dieron como se dieron. Todos ellos se entregaron a Dios por completo. Puedes saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que las cosas resulten bien, en lugar de manipular a los demás, imponer tus ideas y controlar la situación. Uno suelta las riendas y deja que Dios sobre. Tú necesitas estar siempre al control. La Biblia dice que debemos entregarnos al Señor y esperar en Él con paciencia. En lugar de esforzarte más, confía más. También sabes que te has rendido cuando no reaccionas a la crítica ni te apresuras a defender. Un corazón rendido se destaca en las relaciones personales. Una vez que nos entregamos a Dios, ya no descalificamos a los demás. No exigimos nuestros derechos y no buscamos nuestro propio bien. Para muchas personas, el elemento más difícil de entregar es su dinero. Muchos han pensado, quiero vivir para Dios, pero también quiero ganar suficiente dinero para tener una vida cómoda y jubilarme algún día. La meta de una vida consobrada a Dios no es la jubilación, porque compite con Dios por la tentación primaria de nuestra vida. Jesús dijo, No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, y donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ejemplo supremo de entrega personal es Jesús. La noche antes de su crucifixión, Jesús se entregó al plan de Dios. Jesús oró pidiéndole al Padre que como todo era posible para Él, no le hiciera beber esa copa de sufrimiento, pero no se hiciera a su voluntad, sino la del Padre. Jesús no oró diciendo, Dios, si pudieras evitarme este dolor, hazlo. Ya había afirmado que todo es posible para Dios. En vez de eso, oró, Dios, si lo mejor para ti es librarme de ese sufrimiento, hazlo, por favor. Pero si es para cumplir con tu propósito, yo también lo quiero hacer. La entrega auténtica dice, Padre, si ese problema, dolor, enfermedad, y circunstancias son necesarios para cumplir tu propósito, y para tu gloria en mi vida o en la de otro, no me libres de este trance. Este grado de madurez no se logra fácilmente. En el caso de Jesús, la agonía por el plan de Dios fue tanta que sudó gotas de sangre. La entrega implica trabajo duro. En nuestro caso, en un combate intenso contra nuestra naturaleza egocéntrica. Las bendiciones de rendirnos. La Biblia no podría ser más clara con respecto a los beneficios que trae una vida completamente entregada a Dios. En primer lugar, experimentamos paz. Deja de discutir con Dios. Ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. Luego, experimentamos libertad. Sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. Sus mandatos los lideran para vivir abiertamente su libertad. En tercer lugar, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Cristo puede derrotar las tentaciones pertinaces y los problemas acuciantes si se los entregamos a Él. Cuando Josué estaba próximo a la batalla más grande de su vida, se encontró con Dios. Se postrió en adoración y se puso a sus órdenes, sometiéndole sus planes. Esa entrega le permitió una victoria imponente sobre Jericó. Esta es la paradoja. La victoria viene de rendirse. La entrega no nos debilita, nos fortalece. Cuando nos entregamos a Dios, no tenemos por qué temer o rendirnos a nada más. William Wood, el fundador del Ejército de Salvación, dijo, La grandeza del poder de un hombre está en el grado de su consagración. Dios usa a las personas consagradas. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. No porque fuera talentosa o rica o hermosa, sino porque era una persona completamente consagrada a Él. Cuando el ángel le explicó el inverosímil plan de Dios, ella con calma le respondió que era la sierva del Señor y que estaba dispuesta a aceptar lo que Él quisiera. No hay nada más poderoso que una vida consagrada puesta en las manos de Dios. Así que debemos someternos completamente a Él. La mejor manera de vivir. Al fin y al cabo, todos acabaremos rindiéndonos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios, nos entregaremos a las opiniones o expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al temor o a nuestro propio orgullo, a nuestro deseo o a nuestro ego. Dios nos diseñó para adorarlo. Si no lo hacemos, crearemos otras cosas, ídolos, para entregarles nuestra vida. Somos libres de elegir a quién nos rendiremos. Pero no podemos librarnos de las consecuencias de esa lección. Stanley Jones dijo, si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos. Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. Ninguna otra cosa ha resultado. Cualquier otro enfoque conduce a la frustración. La decepción y la destrucción propia. En la versión Reina Valera, de la Biblia a la entrega, se le llama vuestro culto racional. Y una persona en inglés la traduce como la manera más sensata de servir a Dios. Entregar nuestra vida no es un impulso emocional no es un impulso emocional e insensato, sino una acción inteligente y racional al acto más responsable y sensato que podemos hacer con nuestra vida. Pablo dijo, por eso nos empeñamos en agradarle. Tus momentos más sabios serán aquellos cuando le digas a Dios que sí. Puede que te lleve años, pero al fin descubrirás que el mayor estorbo a la bendición de Dios en tu vida no son los demás, sino tú mismo, tu propia voluntad, tu orgullo obstinado y tu ambición personal. No podrás cumplir los propósitos de Dios que Dios tiene para tu vida mientras vivas concentrado en tus propios planes. Si Dios va a trabajar a fondo contigo, comenzará con esto. Así que entregale todo a Dios, lo que lamentas de tu pasado, tus problemas del presente, tus ambiciones para el futuro, tus temores, tus sueños, tus debilidades, tus costumbres, tus penas y tus complejos. Pon a Cristo en el asiento del conductor de tu vida y suelta las riendas. No tengas miedo, nada que Él tenga bajo su control puede quedar a la deriva. Si Cristo tiene el dominio, podrás enfrentarlo todo. Serás como Pablo, que dijo estar listo para cualquier cosa y para enfrentarme a cualquier circunstancia gracias a aquel que me infunde la fuerza interior. O sea, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Pablo se rindió en el camino a Damasco después de que una luz deslumbrante lo hiciera caer al suelo. A otras personas Dios le llama la atención con métodos menos drásticos. De todos modos, la consagración es un acontecimiento transitorio. Pablo dijo, cada día muero. Hay un instante de consagración y una práctica de consagración que es a cada momento y por toda la vida. El problema de los sacrificios vivos es que se pueden escapar del altar, por lo que puede ser necesario reconsagrar nuestra vida varias veces al día. Debes hacer de la consagración un hábito diario. Jesús afirmó, Si alguno quiere seguirme, debe renunciar a las cosas que quiere. Debe estar dispuesto a renunciar a su vida cada día y a seguirme. Una advertencia. Cuando decidimos tener una vida enteramente consagrada, esta decisión será puesta a prueba. A veces implicará realizar tareas inconvenientes, nada gratas, costosas o aparentemente imposibles. varias veces implicará ir en contra de lo que deseamos hacer. Uno de los líderes cristianos más grandes del siglo XX fue Bill Brake, el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Gracias al personal de la Cruzada en todo el mundo, al folleto de las cuatro leyes espirituales y a la película Jesús, vista por más de mil millones de espectadores, más de 150 millones de personas han aceptado a Cristo y pasarán la eternidad en el cielo. En una ocasión le pregunté a Bill ¿por qué ha usado Dios su vida y te ha bendecido tanto? Me contestó. Cuando era joven hice un trato con Dios. Lo escribí y firme de mi puño y letra decía a partir de hoy soy esclavo de Jesucristo. ¿Alguna vez has firmado un contrato como ese con Dios? ¿O todavía estás discutiendo y luchando con Dios acerca del derecho que Él tiene de hacer con tu vida lo que le plazca? Llegó el momento de que te rindas a Dios. Su gracia, su amor y su sabiduría. Día 10 pensando en mi propósito. Punto de refletir. El corazón de la adoración es la rendición y la entrega. Versículo para considerar. Entréguese por completo a Dios para sus propósitos. Romanos 6.13 Pregunta para considerar. ¿Hay alguna parte de mi vida que no le haya entregado a Dios? ¡Wow! Hoy ha sido un día maravilloso. Dios nos ha hablado acerca de rendirnos y nos deja con esta pregunta. ¿Qué área de nuestra vida aún no le hemos entregado a Él? Espíritu Santo, gracias porque Tú continúas hablándonos. Y a veces nosotros mismos nos engañamos, Señor, y tal vez no tengamos con claridad la respuesta a esta pregunta o tal vez sí. Pero Tú que nos conoces, yo te pido, Espíritu Santo, que Tú nos muestres qué área de nuestra vida nos falta por rendir y que nos ayudes a rendirla confiando en Tu amor, en Tus cuidados y en Tus planes. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Iglesia, siempre es un gran honor poder hacer parte de este tiempo con ustedes en sus casas. Gracias a cada uno de ustedes. Le invitamos a que siga compartiendo con sus amigos, sus compañeros. Nos vemos mañana en este mismo horario. Dios les bendiga.